El cocodrilo de astuta sonrisa desde la silla le dice al dentista Míreme doctor los dientes Tiembla el doctor con la cara muy pálida A ver, responde con voz muy escuálida Mire primero los más posteriores, los de detrás son con mucho los peores Y abre las fauces ¡Qué horrible visión! Cieno más dientes agudos y blancos Se queda el médico a más de dos pasos Y desde ahí quiere hacer la inspección Le he dicho que antes mirara en el fondo Está usted lejos de ser un sabiondo Para poder atinar en el centro Debe meter sin temor muy adentro de mi quijada su noble testuz Triste, el doctor se retuerce los dedos Desesperado y le jura La luz es suficiente y yo llevo que ve dos En ese instante aparece una dama con cuerda que brilla cual llama ¿Coco travieso? Apostilla ¿Ya está jugando de nuevo? ¡Atrás! Grita el doctor escalando la pared ¡Nos comerá de un bocado! ¡Pardie! ¡Qué tontería! ¡Se pasa de rosca! Dice la dama y con voz menos tosca ¡Mi animalito no mata una mosca!